El sol del 25 viene asomando y su luz en el planta va reflejando Y su luz en el planta va reflejando En el San Juancito Viva la patria se oye y el clamorero A centrar en la sangre el cierto olvidero A traerte el este sobre mi pobre yancho quisiera verte Pobre yo de mi patria, reto y celeste Sobre mi pobre yancho quisiera verte Con los ojos del alba te estoy mirando Con los ojos del alba te estoy mirando Y con los de la cara te estoy mirando Y con los de la cara te estoy mirando Y con los ojos del alba te estoy mirando